Miles de guatemaltecos se dieron cita durante el fin de semana en los alrededores del Hipódromo del Norte para participar en la tradicional Feria de Jocotenango en honor a la Virgen de la Asunción, patrona de la ciudad de Guatemala. Cada 15 de agosto la ciudad celebra el día de esa imagen desde que se instituyó en 1928, lo que ha sido motivo de festividad, olores y sabores tradicionales de los platillos guatemaltecos más exquisitos. De acuerdo con los organizadores de la feria, esperan recibir a más de un millón y medio de visitantes nacionales y extranjeros de todas las edades durante la festividad. Asimismo, los presentes podrán disfrutar de los clásicos juegos de mesa y mecánicos durante los 15 días que dura la fiesta patronal. Gracias. Gracias.